Tenemos nueva Mega Snapshot 23W12A Y está cargadísima con nuevas cosas de la 1.20 Desde un nuevo bloque de sensor El huevo de sniffer Una gigante cantidad de nuevos jarrones Nuevas alucinantes armaduras Nuevas plantas Hasta una enorme cantidad de nuevas estructuras Veremos todo eso y mucho más Así que vamos con el Super Resultal Empezaremos hablando sobre una nueva función en dos carteles Pues después de muchísimos años Por fin podemos editar un cartel tan solo haciendo clic derecho en él Podemos escribir todo lo que queramos Darle hecho Y poder otra vez hacer clic Y volver a editarlo cuantas veces queramos Pero eso no es todo También ahora podemos escribir en la parte de atrás Es decir que si tenemos un cartel escrito por delante Y nos vamos atrás También podemos escribir cuantas veces queramos Debes saber que esto también funciona En los carteles colgantes Observa como puedo hacer clic derecho Editarlo cuantas veces yo quiera Y también ir a la parte de atrás Y escribir por detrás Y no solo han cambiado la manera de escribir en los carteles También añadieron una nueva función Con dos panales de abeja en los carteles Y imagina que ya tienes un cartel escrito Y no quieres que lo edite nadie Entonces haz clic derecho con un panel Y este quedará totalmente bloqueado Eso sí Por obvias razones Podemos romper este cartel Y entonces se quitará la cera Para volver a editarlo cuantas veces lo necesites Tenemos un nuevo sensor Llamado calibrador Estos sensores no se generan naturalmente Es necesario craftearlo Y como ya puedes deducir con su textura Se necesita un poco de fragmento de amatista Ponemos en medio el sensor Y lo rodeamos con tres fragmentos de amatista A continuación te voy a explicar Muy sencillamente Cómo funciona este sensor calibrado Primero tenemos que recordar Lo que hace un sensor normal Como sabrás Siempre que reciba una frecuencia de sonidos Se va a activar Por ejemplo ponemos aquí Unos pociones Comemos Nos movemos Detecta todas las frecuencias de vibraciones Sin embargo Los sensores calibrados Funciona como radiofrecuencias Y podemos determinar Qué vibración queremos que detecte Y para entenderlo He colocado aquí un atril con un comparador Observa cómo el atril tiene un libro Y tiene más de 15 páginas Debes saber que cada acción que hagamos en el juego Tiene diferentes vibraciones Y un número específico En pantalla estás viendo todas las acciones Que podemos hacer Junto a su número de frecuencia Por ejemplo La frecuencia número 1 Es simplemente caminar Así que yo lo que haré Es poner este libro En la página número 1 Ahí está Entonces observa Cómo si yo camino El sensor es capaz De detectarlo Sin embargo Si yo coloco bloques Si yo como No es capaz de detectarlo Porque sólo detecta la frecuencia 1 Veamos un ejemplo más Si nosotros por ejemplo Ponemos el libro En la frecuencia número 8 Ok En la página 8 Sólo va a detectar Cuando yo daña las entidades Si yo camino No lo detecta Si yo lanzo esto No lo detecta Si yo por ejemplo Pongo frecuencia número 10 En la página número 10 Este sensor sólo va a detectar Cada vez que yo abra un cofre O una puerta Ahí lo tenemos Pero qué pasa Si yo lo pongo en frecuencia número 13 Ponemos aquí nuestra página 13 Y ahora va a detectar Siempre y cuando Yo rompa bloques Y no detecta Nada más Esto sin dudas Hace que los sensores Sean mucho más cómodos De utilizar Ahora hablaremos Sobre una nueva función En los bloques de amatista Estos ahora son capaces De resonar Vibraciones específicas Y enviarlas Bastante lejos Si tú pones el nuevo sensor Al lado de un amatista Y entonces Haces por ejemplo Lo mismo Más adelante Lo que vas a lograr Es que va A transmitir La frecuencia Que has emitido Por ejemplo Si yo como Verás que Es capaz de lanzar Una frecuencia Súper alta Si yo me muevo Lanzará una frecuencia baja Si yo lanzo una poción Lanzará una frecuencia media Ok Entonces En resumen Es capaz de lanzar Las frecuencias que hacemos Y replicarlas infinitamente Pero ahora veamos Un nuevo bloque La nueva grava sospechosa Aquí puedes apreciar La diferencia Entre un bloque De grava normal Y la grava sospechosa Y su función Es exactamente La misma que La arena sospechosa Que ya habíamos visto Anteriormente Utilizando una brocha Podemos escarbar Entre la grava sospechosa Pero donde se genera La nueva grava sospechosa Pues esta se genera En ruinas oceánicas Sobre todo En las ruinas cálidas Y también En las ruinas frías Y no solo La grava sospechosa Se genera En las ruinas oceánicas Sino que también Han hecho que La arena sospechosa También se genere Primero veamos Un ejemplo De una ruina cálida Generada naturalmente Te recuerdo Que las ruinas cálidas Son aquellas ruinas Que están hechos De arenisca Y que están cerca De por ejemplo Desiertos y sabanas Nos acercamos Y aquí tenemos Una arena sospechosa Así que vamos aquí A escarbarla Y hemos obtenido Uy Un item de carbón Ahí está Ahora veamos Una ruina fría Las ruinas frías Son aquellas generadas Con bloques De ladrillos De piedra Y como todo este bioma Está repleto de grava Entonces encontraremos Grava sospechosa Adentro de estas ruinas Veamos que nos da En este ejemplo Uy Una achita de hierro Nada mal para empezar Una partida Pero ahora seguramente Te estás preguntando Que podemos encontrar Adentro de la arena Sospechosa de las ruinas Y adentro de La grava sospechosa Pues para ello Te enseñaré su loot Iniciaremos con Las ruinas frías Las de ladrillo Adentro de su grava Podremos encontrar Esmeraldas trigo Asada de madera Pepitas de oro Carbon Con hachas Y cuatro nuevos jarrones Dichos nuevos jarrones Son estos que tenemos Por aquí El primero se llama Doliente Y es la imagen Y semejanza Del guarden Representa que el guarden Está dolido Que está sufriendo Luego tenemos El fragmento Explorador Que nos muestra La imagen De un mapa A continuación Tenemos la hoja O sable Representando Un cuchillo O una espada Y finalmente Tenemos La abundancia Que tiene una imagen De un cofre Como si la civilización Que vivía aquí Tenía muchísimos tesoros Muy seguramente Por su exploración Ahora veamos El loot De las ruinas cálidas Escarbando La arena sospechosa Tenemos capaces De encontrar Prácticamente Los mismos ítems Con la diferencia De tres nuevos jarrones Y también Y también el huevo Del sniffer Que veremos Más adelante Veamos Los tres nuevos diseños De los jarrones De las ruinas cálidas Que son estas de aquí En el primer jarrón Tenemos el pescador De caña Mostrando claramente La pesca Luego tenemos El snifar Que representa La imagen De un sniffer Y finalmente Tenemos El refugio Mostrando Un bioma De probablemente La sabana Finalmente Tenemos el huevo Del sniffer Que te explicaré Ahora mismo Por fin Le añadieron El huevo de sniffer Y tal y como lo dije Hace un momento Se puede encontrar Escarbando En las ruinas Oceánicas cálidas En la arena sospechosa Para hacer clic derecho Con el huevo de sniffer Colocaremos un bloque Dicho bloque Nos va a servir Para eclosionarlo Y con el tiempo Se va agrietando Hasta generar Un sniffer bebé Pero debes saber Que importa Donde coloques Tu huevo Por ejemplo Si lo colocas Arriba de cualquier bloque Harás que el huevo Cresca en 20 minutos Bastante tardado Pero si lo pones Arriba de bloques Musgosos Entonces el huevo Eclosionará En solo 10 minutos Algo bastante inteligente Y realista Utilizar el bloque De musgo Es como si Se mantuviera A buena temperatura Ahora que se ha añadido El huevo de sniffer Debes saber Que la manera De aparear A los sniffer Ha cambiado Un poquito Probablemente recordarás Que el sniffer Es capaz de escarbar Estas semillas Las semillas De la plantorcha Que después podemos utilizar Para decoración Pero Estas semillas Nos sirven para Hacer que se enamoren Y tengan un hijito La diferencia aquí Es que ahora Van a tener que Colocar un huevo Para poder tener A un sniffer bebé A ver Mo' avance Mo' avance Ahí está el huevo Ya que estamos hablando De los sniffers Tenemos una nueva planta De sniffer Esta se llama Pitcher plant Y eso que estás viendo Ahí es su extraña semilla Para poder obtener La pitcher plant Deberás de esperar A que un sniffer Olfate el suelo Y escarbe Una de esas semillas Una vez que hayas tenido La suerte De que un sniffer Te haya dado Una de estas semillas A continuación Puedes plantarlas En la tierra fértil Y así es como aparece Su primer estado Vamos a ir viendo Como es su evolución Esta es su primera fase Su segunda fase Y su tercera fase Una vez que esté Totalmente crecida Podemos romperla Y esta nos dará La pitcher plant Completada Esta pitcher plant Es únicamente Decolativa Y por fin se ha hecho realidad La filtración De Roger Bayerman Un dato interesante De esta nueva planta Es que está inspirada En las plantas pitcher De la vida real Hablaremos ahora De una de las implementaciones Más alucinantes De esta nueva snapshot Las nuevas estructuras Trails Ruins Dichas estructuras Se pueden encontrar Alrededor de todo el mundo De Minecraft En cualquier bioma Y veremos una Naturalmente generada Agarremos ahora Nuestra pala Y nuestras brochas Porque estas nuevas estructuras Están enfocadas En la arqueología Aquí puedes ver El ejemplo De una de ellas Se encuentran Totalmente Enterradas Bajo suelo Y estarán llenas De tierra De grava Y de por supuesto También La arena sospechosa Y la grava sospechosa Aquí te enseño Otro ejemplo De estas nuevas ruinas En este caso En un bioma nevado Ahora sí ¿Qué tipo de ítems Podemos encontrar Adentro de su grava sospechosa? Pues te los enseño En este cofre Podrás escarbar Desde paneles de cristales Carteles Arbustos Tintes Velas de colores Esmeraldas Ladrillos Trigos Semillas Y lomacetas Pero lo más importante Son cuatro nuevos diseños De armaduras Y además Cuatro nuevos jarrones En estas estructuras Veamos primero Los nuevos jarrones El primero Parece ser una fogata Pero no Su traducción Es Paja Sí Como una especie De un montón De paja Acumulada El segundo Parece ser un creeper Pero su jarrón Se llama literalmente Peligro Luego tenemos uno De los más curiosos Parece ser una especie De golem Y su nombre es amigo Estoy seguro Que es una especie Que no conocemos Ya lo estaré Investigando más adelante Por último tenemos El aullido Que parece ser un lobo Seguramente Esta civilización Era bastante humilde Se alimentaba de trigo Tenían lobitos Domesticados Para protegerse Recién y conocían El peligro Y además Muchas de sus estructuras Están hechas Con bloques de lodo Te recuerdo Que los desarrolladores Dijeron que Añadieron el bloque de lodo Para incluir al juego Las comunidades indígenas De bajos recursos Y es precisamente Esta estética humilde Que no ha gustado muchísimo A los jugadores Pues muchas de sus estructuras Son muy feas Te enseñaré ahora Absolutamente Todas las estructuras De las nuevas Trails Ruined Empezaremos con las estructuras De torres Existen tres tipos Y así es como se verían Sin arena Bastante curiosas Observa como aquí Si se puede apreciar Perfectamente la torre Llena de colores Esta es la torre 2 Que tiene azulejos De gris claro Muy interesante Añadir este bloque Naturalmente generado Luego esta de aquí Es la torre 3 Se puede apreciar Su diseño Desde afuera Y si nos vamos Al interior Tiene un montón De ladrillos Y se puede ver Lo que parecía ser Unas escaleras Vamos con Los establos Así se ven Sin arena Y tal como su nombre Lo indica Seguramente aquí Tendrían caballos Animales Hay tierra Hay tierra Como si estuvieran aquí Unos caballos Cerditos Etcétera Vamos con los pasillos Les quitaremos su arena Estos tres pasillos Servían como pasillos Para conectar estructuras Entre estructuras Bastante espaciosas Ahora veamos Los caminos Estas de igual manera Solo sirven para conectar Estructuras Y es un montón de piedra Veamos las decoraciones Existen cinco tipos Y no se pueden ver Claramente Pero tienen un poco De terracota De piedra Esto tal vez Podría ser un cultivo O esto una mano No tengo idea Pasemos con lo interesante Las habitaciones Existen cuatro habitaciones Principales En la primera Se puede ver Una casita De color Y ya está En la segunda casita Tenemos unos bloques De lodo Y también mucho color No se aprecia mucho En la tercera casita Lo mismo Pero en la cuarta Mira esta locura Tenemos calderos Cerrerías Incluso tenemos Cortapiedras Hornos Una especie de yunque Sin dudas Esto estaba bastante Más avanzado También existe la variación De habitaciones grandes Que son exactamente Estas dos de aquí Observemos la primera Tiene un curioso patrón En el suelo Luego está el segundo piso Que parece ser un subterráneo En la segunda casita grande Está llena de lodo Se puede apreciar claramente Los arcos Bloques de ladrillo Y... Wow Esto es una locura Mira como en la parte de atrás Habían unas cuantas escaleras Y también escaleras de mano Las siguientes estructuras Se llaman Grupos de Habitaciones Y si quitamos Toda su arena Quizás podría indicarnos Habitaciones muy pequeñitas O restos de habitaciones Que hoy en día Ya no se pueden apreciar Del todo Las últimas Las entradas de habitaciones ¿Los cuáles son eso? Unas entradas a habitaciones De hecho aquí se puede apreciar Como aquí Se generan otras estructuras A partir de las entradas Ahora ¿Recuerdas que anteriormente Te enseñé Los cuatro nuevos jarrones? Bueno Me hacía falta enseñarte Los cuatro nuevos diseños de herrerías Que podemos encontrar en estas estructuras Lo he dejado hasta el final Porque son interesantes Aquellos cuatro nuevos diseños De estas ruinas Son estos de aquí Y puedes ver Como si se parecen A una civilización humilde Minecraft siendo muy inclusivo El primero se llama Wifeander Y es este de aquí Muy curioso Luego tenemos el Razer Que es muy sutil Luego tenemos el Shaper Mira Guapo Guapo Y por último tenemos el Host Que es este de aquí ¿Qué les parece? Sencillos Pero se agradecen Pero los nuevos diseños No se terminan aquí Tenemos un cambio Al diseño de herrería Que se podía encontrar En los templos del desierto En primer lugar Han cambiado y modificado El diseño de su patrón Segundo El diseño de esta armadura de dunas Ahora es así Muy muy épica Pero dirás ¿Qué le pasó al antiguo diseño De las armaduras del desierto? Pues el antiguo diseño Ahora lo tiene El diseño Sentinella Todavía lo terminamos Pues tenemos Un nuevo diseño de armadura Llamado Silencio Y tiene solo 1% de probabilidad De aparecer en las ciudades antiguas Convirtiéndose en el diseño Más complicado de conseguir De todo el juego Tu diseño es sin dudas Mi favorito hasta el momento Se parece muchísimo al Warden Y lo más alucinante Es que por primera vez Tenemos un diseño De armadura Que tiene más diseño Que la armadura Puedes apreciar Como su diseño Está repleta En toda la armadura Pero la snapshot No se termina Tenemos cambios pequeñitos Que hay que mencionar En primer lugar Tenemos dos nuevos jarrones En las estructuras De los desiertos En primer lugar En los pozos del desierto Ahora podemos encontrar Este jarrón Que tiene la forma De una vasija Con agua Su nombre literal Es cervecero Esto quiere decir Que ahora Los dos jarrones Que podemos encontrar En esta estructura Es la de la mano arriba Y el del agua Posiblemente indicando Que está feliz Por encontrar agua Que por cierto Estaré actualizando El documental De la arqueología Con todos los nuevos jarrones En el futuro Luego el segundo jarrón nuevo Se encuentra en los templos Del desierto Y este se llama minero Y tiene el dibujo De un pico Esto quiere decir Que ahora Los jarrones Que podemos encontrar En los templos del desierto Son el del cráneo de esqueleto Que por cierto Se ha confirmado Que si es un cráneo de esqueleto Porque le cambiaron el nombre También el de la gema El del arco Y finalmente El nuevo El de la mina También modificaron El color de la poción De caída lenta Ahora tiene una tonalidad Un poco más cremita Hablando de cambios de color También modificaron El color del efecto Wither Ahí lo tenemos Puedes ver que el efecto Ahora en vez de ser negro Es un poco De color marrón Tenemos algo nuevo Llamado doble sonido Básicamente ahora Los restrojos del nether La nieve Las alfombras Los raíces de carmese Y las raíces distorsionadas Emiten el sonido Al caminar De su bloque Pero también Del bloque de abajo Me quedaré callado A ver si logras escuchar Como los dos bloques El de abajo Y el de arriba Se combinan También modificaron Las partículas De los árboles De cerezo Eres capaz de apreciar Como ahora aparecen Más pétalo E incluso ahora Se mueven con el viento Haciendo que se vea Muchísimo más realista Las antiguas partículas No se comparan Antiguamente eran Partículas Súper pequeñas Y solo iban Hacia abajo Y ahora se ven así Que chulada Sin dudas La actualización 1.20 Está siendo Bastante grande Y llena de variedad Pero recuerda Enterarte de todo lo nuevo De la última versión 1.19.4 Seguramente No te sabes todo